Hola, muchas gracias por esperar. Seguimos transmitiendo por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura Bioenergética y MoSibustión para la Medicina Natural. Siguiendo con el programa de medicina, permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales de medicina tradicional china. La duración del curso son 5 años. Se entregarán diploma después de terminar el curso. También estamos dando un curso de masaje energético. Si usted quiere aprender cualquiera de esas técnicas de medicina natural, por favor, póngase en contacto a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cv.gmail.com Otro correo electrónico asmtc.hotmail.es Nuestro sky mylove.cv. Otro sky, creacióntv.icono Nuestro whatsapp y nuestro beaver para aquellas personas que quieren llamar gratis a cualquier país del mundo. A través de Beaver solamente. Nuestro Beaver y nuestro whatsapp es el mismo número. 34-609-17-3549. Bien, seguimos señores. Si ustedes tienen algún familiar, alguna persona, algún amigo que tenga cualquier enfermedad, infórmele que a través de YouTube pueden entrar en mi canal, gratuitamente, acupuntura.severino. Y ahí ustedes dejan su pregunta. Ven todos los programas que tenemos. Si tienen alguna duda, póngase en contacto con nosotros. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Quiere saber cómo nosotros tratamos esa patología? Envíen su mensaje a nuestro correo electrónico. Bien. Ustedes tienen problemas de los teléfonos celulares, teléfonos móviles. Tienen dañados. No sirven para nada. Quieren cambiarlo. Quieren arreglarlo. Pasen por donde Ari. Calle Nicolás de Obando, número 200 B. Primera planta. Ari es mi pana. Te arregla el teléfono en menos lo que canta un gallo. Seguimos señores. Esto sigue. Para adelante. Bien. Dice Maestro Severino, enhorabuena. Solo pudo ver su programa tres días a la semana porque trabajo de noche y el día lo paso durmiendo. Vaya por Dios. ¿Eh? La noche la pasa trabajando y el día lo pasa durmiendo. ¡Wow! Solamente lo ve tres días. Eso es mucho. Para mí, bueno, me siento, me siento feliz. Con tres días que usted lo ve, el programa, porque usted está trabajando de noche y del día está durmiendo. Nosotros nos sentimos satisfechos. Pero infórmele a su jefe, a su vecino, a cualquier persona que usted ve por ahí que tenga cualquier problema de salud. Dile que envíe su mensaje que nosotros le vamos a la solución. Si no quiere aguja, no quiere moza, ¿qué quiere? Imán. Pues te ponemos imán. ¿Vale? Bien. Dice así. Maestro Severino, somos de Rusia. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Hasta Rusia está con nosotros. Aquí dice Maestro Severino, somos de Rusia. Hablamos un poquitito español. Pero lo entendería mejor si usted habla un poquitito más despacio. Porque estamos estudiando la lengua española y todavía no la dominamos bien. Espero que usted me diga el nombre de los puntos para la patología dolor hipogástrico. Somos de Rusia. Vaya por Dios, qué alegría me da. Déjame marcarlo para que no se me olvide. Y yo quiero saber los puntos para el dolor hipogástrico. Somos de Rusia. Pero seguimos su programa tres días en la semana porque trabajo de noche y de día duermo. Vaya por Dios, me siento feliz. Hoy sí me siento feliz. Muy feliz. Bueno, yo te voy a recomendar el punto Shon Li y el 36 de estómago. Susan Li. El 3, el 3 del vaso Concepción. Se dice así, pero no es del vaso Concepción. Ese campo energético es de la vejiga porque es el punto Mu de vejiga. Y Susan Li, que el 36 de estómago está debajo de la rodilla, a 3, a 4 dedos del paciente y a un Kun fuera del hueso. Susan Li y Shon Li. El punto 3, ¿vale? Que es el punto Mu de la vejiga. Este que está ahí. Shon Li, Shon Li y Susan Li. 36 de estómago. Bien, otro comentario. Dice Maestro Severino, cuando lo vi por primera vez, me reí muchísimo con usted. Mis hijas, cada vez que yo llego del trabajo me dicen, me dicen, me dicen, papi, vamos a poner programas de medicina del maestro Severino. Es muy importante. Nosotros somos de Costa Rica. Vaya por Dios. Un aplauso para Costa Rica. Siempre están presentes. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún punto para ciática? ¿Tiene punto para la ciática? Es mi pregunta. Pues sí, tenemos punto para la ciática. El punto Shon Li. El punto Mu de vejiga que está en el punto 3 del vaso a concesión. Y el 36 de estómago para tonificar aquí global. Y el 60 de vejiga que llama CULUM. CULUM. ¿Vale? Bien. Señores, nos despedimos. Le damos la gracia a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes por enviar su mensaje a nuestro correo electrónico. Gracias a todos ustedes de todo corazón. Nosotros les invitamos a ustedes de que mañana jueves estén con nosotros. A las mismas horas y por el mismo canal. Muchas gracias por estar ahí. Y gracias por permitirme un día más entrar en sus hogares llevando el mensaje de medicina tradicional china. Acupuntura, bioenergética y motivación para la medicina natural. Señores, lo quiero ver mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.